Te dato, en la fórmula era el que llevaba la bandera del kirchnerismo puro, en esa fórmula a gobernación y vice. Gracias Adrián, cambiamos de tema, con permiso yo me pongo de pie, tiene mucho movimiento como verá esto usted compañero. Vamos al encuentro del hombre de la buena vida, de los viajes. Muy bien Pablo, felicidades. ¿Cómo pasó el fin de año? Muy bien, muy bien. Un poco triste, porque quiero mandarle un fuerte abrazo a la familia de Jorge Martínez Bueno, que es de mi ciudad, de Bolívar. A Jorge, lo conozco desde hace muchos años, 30 años especialmente, allá en la época del 82, cuando el padre, el gaucho Martínez Bueno, se consagró campeón en un grupo de amigos, seguíamos por todos lados al gaucho Martínez Bueno y Jorgito era chiquitito, 7, 8 años tenía, así que un fuerte abrazo para la familia, mis condolencias, para Silvina y para Livia, sus hermanas, quien conozco, tienen mi misma edad, fueron al secundario juntos, así que lamentablemente así es la vida. Había estado con él hace unos días, cuando el MotoGP estuvo en casa del gobierno y yo le preguntaba cómo andaba, estaba muy contento porque tenía una moto nueva. Sí, como decíamos antes con Juan, el desafío del Dakar, quien entra sabe que todos los años hay que lamentar este tipo de pérdidas, por supuesto te acompañamos Ricardo y a toda la familia. Él estaba muy contento, lo único que quería era llegar a Lima, me decía, y aparte había hecho mucho esfuerzo para comprarle esa moto. Cambiamos de tema, nos metemos de pleno...